El sueño nace de volar desde que soy niño, ¿verdad? Veía los aviones y siempre quise manejar y tratar de volar uno de ellos. En realidad hay que trabajar mucho, el apoyo siempre de las personas que lo quieren a uno y mucha dedicación con el tema del estudio. Se requiere mucho estudio para esta carrera, muchos procedimientos, mucha dedicación, como le comento, ser muy metódico en lo que uno hace. El llegar a una aerolínea es como la meta final para nosotros, los alumnos pilotos o recién graduados. No hay nada complicado si usted hace todos sus procedimientos y todo, como lo rigen los manuales, la ley de aeronáutica y todo, ¿verdad? Media vez usted haga todo en regla, no hay nada complicado para la aviación. A veces uno no tiene las condiciones económicas, pero uno tiene que luchar y trabajar por lograrlo, ¿verdad? Y media vez uno, o una vez uno tenga la disponibilidad y la disposición para hacerlo, se va a poder. El desafío de un piloto es ser un piloto lleno de procedimientos, un piloto consciente y un piloto que pueda tomar decisiones precisas, ¿verdad? El despegue, el aterrizaje son los momentos más críticos de un vuelo, mas no son los momentos más difíciles. El vuelo es todo es difícil, desde que uno nivela, uno despega, uno nivela, tiene que verificar todos sus instrumentos, tiene que verificar temperaturas, presiones, todo, ¿verdad? Todo el vuelo es difícil. Un piloto privado y un piloto comercial, realmente, pues, todos venimos de volar una de estas, ¿verdad? Que son Cessna 172, todos iniciamos de ahí. Únicamente otras personas llevan otro tipo de preparación para otra aeronave, ¿verdad? Y los pilotos comerciales, pues, son comerciales, los pilotos privados son personas, pues, de que navegan aviones más exclusivos, si lo quiere ver así, ¿verdad? Y las oportunidades en Guatemala hay, siempre hay. Creo que la aviación es un tema de que la oportunidad es para todo el mundo, ¿verdad? Únicamente es que hay que tener paciencia y el tiempo de Dios es el que le va poniendo a uno las oportunidades. El navegar entre montañas, el navegar en terrenos altos, ¿verdad? Uno experimenta bastantes retos para hacer volar las aeronaves, aterrizarlas, pues, en buenas condiciones, ¿verdad? Y tratar de hacer los aterrizajes más limpios posibles. Entonces, siempre nuestro clima es muy cambiante, si se ha dado cuenta, ahorita que veníamos estaba muy cerrado y, mire, ahora tenemos bastante sol, ¿verdad? Entonces, sí, es un clima muy variable por el tema de la posición geográfica en donde estamos. El mejor aterrizaje es en donde salís caminando. Entonces, creo que siempre vamos a encontrar adversidades, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar malos tiempos, buenos tiempos, y el mejor vuelo va a ser en el que nosotros podamos descender de la aeronave tranquilos, caminando y platicando, ¿verdad? Creo que la mejor compañía de un piloto es Dios, definitivamente, no hay ninguna duda de eso, ¿verdad? Uno siempre se tiene que encomendar a Dios para estar siempre volando tranquilo y pleno, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no